Una caminata espacial para reemplazar baterías fuera de la estación espacial. Una mirada a la próxima tripulación de la estación espacial. Y actualizaciones sobre nuestro programa Artemis. Algunas de las historias para contarles sobre lo que ocurrió recientemente en la NASA. El primero de julio, nuestros Chris Cassidy y Bob Becken estaban fuera de la Estación Espacial Internacional para su segunda caminata espacial en menos de una semana. Ambos continuaron trabajando en la actualización de los sistemas de energía de la estación, reemplazando las viejas baterías de níquel hidrógeno por las nuevas de litio. El reemplazo de baterías va a continuar en futuras caminatas espaciales y los días y horarios estimados para estos reemplazos van a ser anunciados una vez que los planificadores de la misión determinen cuánto trabajo queda por hacer. La astronauta de la NASA, Kate Rubins, habló sobre su próxima y segunda misión a la estación espacial durante una conferencia de prensa el primero de julio en nuestro Centro Espacial Johnson en Houston. Se le unieron Sergei Rusikov y Sergei Kuzverkov de la agencia espacial Rusarros Cosmos. El trío se lanzará a la estación el 14 de octubre desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajtán. La NASA está trabajando con la contratista Northrop Grumman en la construcción de propulsores de cohetes sólidos del sistema de lanzamiento espacial para soportar hasta seis vuelos adicionales, sumando un total de nueve. Actualmente, Northrop Grumman es el contratista principal para los propulsores que lanzarán las primeras tres misiones de Artemis, incluida la que aterrizará en la Luna a la primera mujer y al próximo hombre en 2024. Hemos concluido los ensayos en el artículo de prueba estructural de Orión, una copia gemela de la nave espacial necesaria para verificar que Orión está lista para Artemis I. La prueba, que comenzó a principios de 2017, fue diseñada para evaluar a fondo la capacidad de Orión para soportar las tensiones de lanzamiento, el ascenso a órbita, las duras condiciones del tránsito en el espacio profundo y el regreso a la Tierra. Los ingenieros completaron la campaña de pruebas estructurales del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial para Misiones Artemis, aplicando millones de libras de fuerza al tanque de prueba estructural de oxígeno líquido del cohete. El tanque falló dentro de los parámetros esperados, lo que demuestra que está preparado para el vuelo y proporciona datos críticos. El cohete SLS, la nave espacial Orión, Gateway y el sistema de aterrizaje tripulado son parte de la columna vertebral de la NASA para Artemis, nuestro próximo paso en la exploración espacial humana. Esto es lo que ocurrió recientemente en la NASA. Para obtener más información sobre estas y otras historias, síganos en la web en ciencia.nasa.gov. Gracias. 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 Gracias.